Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a jugar con Murray. A ver qué misión nos toca ahora, que creo que era silenciar las alarmas o algo así. Bueno, vamos allá. A ver, a ver. A ver Murray, no te me quedes pilladito por ahí. Vale, vamos allá. Bien, Murray. Esa alarma alertará a Dimitri mientras damos el golpe. Hay tres de esas por aquí. Necesito que acabes con ellas. Vale. Aquí se van a necesitar músculos de verdad, Murray. Tú eres el único del equipo que puede con esto. Usa el pisotón para recoger cosas y después lanzarás a las alarmas. Buena suerte, socio. Esto puede complicarse. Mi cólera cae sobre los malos. Y la mía. Yo voy a tirar guardias ahí, venga. A dos ampos al cuna menos. Siguiente. Vale, allí. Perfecto. A ver dónde está la siguiente alarma. Allí. Vamos para allá. Ahí estamos. Un poquillo en monedas, aunque ya no nos hace mucha falta porque no hay nada para comprar, pero bueno. Si quieres cambiar tu postura de combate, pulsa el botón R1. No, no. No me apetece cambiarla. Gracias por la información. Ve entre ahí. Y bueno. Venga, nos queda una alarma más. Ven aquí. Aprende a volar. Y tú también, ranita. La rana bocaza es esa, justamente. Qué curioso. Bueno. Vamos a continuar. Que me queda solo una alarma. Y habremos completado la misión y tendremos que volver al priso franco para hacer otra misión y cambiarla por slide. Bien, bien. Un bicho más. ¿No? Bueno. Pues nada. Terminamos la misión con el periódico. Y ya está. Ala. Ya lo que queda es para slide. Y así que vamos a volver al piso franco para cambiarnos por él y a ver qué pasará aquí. Eh... Por aquí no. No me apetece un enfrentamiento tan directo. Aunque Murray sea bastante fuerte para ellos o para estos guardias. No. Yo no he sido, eh. Yo no he sido. Pensé que si le tiraba a otro Se iba a alertar otra vez O lo iba a matar incluso Pero bueno, estoy yo ahora mismo con la cámara Que no me guío muy bien Porque acabo de jugar otro juego que tiene la cámara invertida Y vamos, vaya tela Pero bueno Venga A ver que tiene Sly Y la misión la tiene allí Y la misión se llama Encuentro a la luz de la luna Vale Que romántico suena Y eso que estamos aquí en París A ver que tenemos Otra mujer policía siguiéndome la pista Sí, fui yo quien te trajo aquí Así que lo de la banda Klau era una pista ¿Por qué me estás ayudando? No soy tan cuadriculada como Carmelita Sé el peligro que representan las piezas de Klauer Y no quiero que caigan en manos de tipos como los de la banda Klau Solo un ladrón puede atrapar a otro, ¿eh? Algo parecido Algo parecido, sí Pero para poder confiar en ti Necesito saber si puedes seguir el ritmo Literalmente ¿Literalmente? No te quedes atrás Sly, mantén pulsado el botón R1 para correr Sigue el ritmo de la agente Neila Sí, sí Ya sigo su ritmo El mambo Venga, venga, venga Madre mía Que saltitos de un sitio para otro Saltimbalking, venga Para llevarme al mismo sitio En serio A ver, a ver ¿A dónde me quieres llevar, chica? Uh, fijaros Bien, Sly Creo que trabajaremos bien juntos Celebro que lo pienses Bueno Legalmente No puedo entrar en el club de Dimitri sin una orden Pero resulta que tengo la llave de su puerta de atrás Y alguien como tú puede usarla a su antojo Estoy seguro de que vamos a trabajar bien juntos Qué curioso ¿Un policía trabajando con un ladrón? El trabajo de la discoteca requerirá mis habilidades demoledoras Vuelve al piso franco Cuando llegues Ya estaré preparado para el trabajo de campo Pues genial Pero bueno Así que nada, chicos Aquí hay una cosilla Muy bonita Si llevas esta obra de arte al piso franco Sin que sufra ningún daño Podremos venderla en robarred por una millonada Genial Bueno, pues aparecen de vez en cuando Tesoros por los capítulos como este Por ejemplo Este tesoro que me ha salido aquí Y bueno Voy a llevarla al piso franco De paso, antes de llevarlo Voy a dar un voltio Por el mapa Porque me parece que había más tesoros Aparte de este Mirad, ahí hay otro Así que bueno Esta parte Aparte de haber hecho dos misiones Vale Voy a A entregar Todos los tesoros que pueda A ver Y yo con lo de la cámara invertida Vamos De hecho, mira Me voy a llevar dos tesoros Por el precio de uno Y este también Venga, un peine de oro Madre mía Ala Toma por salvo Perfecto Bien Venga Volvamos a salir Vamos a buscar más tesoros No me acuerdo cuántos hay por capítulo No sé si dos o tres tesoros Que se pueden coger No estoy seguro al 100% Bueno, voy a ir por el otro camino Creo que es más corto Hasta llegar allí A ver Voy a subirme aquí Vale, ahí no hay Ahí tampoco Solo hay dos Por lo que veo O puede que haya más Y el otro está escondido Cuando lo encuentre Lo grabaré junto a otra parte Vale, chicos No os preocupéis Intentaré hacerlo al 100% Esto para mí Vamos a coger este otro de aquí Que buena pinta tiene este A ver Yo no he sido Yo no he sido Yo no he sido Ah, ah, toma por saco Uh, bolsillo brillante Para mí Ahí, ahí Así me gusta Perfecto Así que nada, chicos Aquí me voy despidiendo Un saludo a todos Hasta la próxima Que nos vemos En la siguiente parte En la que vamos a hacer La misión de Venturi Te llenó la estética cinética Como decías antes Así que nada, chicos Hasta luego Vosotros tenedme al pavo Real produciente Lo que era impecable Es mi orgullo Y mi alegría Sí, sí que lo haría Lle llamado ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, sí! Sí, sí, sí!